2x3 en salud Muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en salud. Qué bueno poder volver a reunirnos con todo el cariño que nos caracteriza hacia ustedes para compartir una entrega más de este programa especializado en temas de salud. Y doy la bienvenida y la buena tarde a mi amiga y compañera Toris Pantaleón. Buenas tardes Toris. Buenas tardes Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien y tú? Yo estoy bien también, una tarde calurosa, ¿verdad? Como han sido todos estos días de agosto, que estamos en pleno mes de agosto. Después de la tormenta que tuvimos. Una tormenta que tuvimos, hubo lluvia, hubo inundaciones, es un momento ahora que tú mencionas la tormenta para que el país y el sistema de salud también esté alerta sobre la posibilidad del sufrimiento de brotes, sobre todo de la etospirosis Tati, que tú y yo sabemos muy bien la historia, que tras las inundaciones vienen generalmente aumentos de casos y brotes de la etospirosis. Así es, cada uno de los fenómenos naturales, de los fenómenos atmosféricos, levanta la falda a nuestro país. Tuvimos cuatro víctimas, cantidad de personas desplazadas. Y bueno, se levanta la falda al país con esta situación. Los epidemiólogos han advertido sobre eso que tú dices, la posibilidad de brotes. Entonces, con el agravante, Doris, que esos brotes si ocurrieran, pues apenas se le está haciendo caso porque la pandemia de COVID-19 lo arropa todo prácticamente. Sí, a uno le preocupa mucho lo que está pasando en este momento, todos estos meses en nuestro país. Porque parece que todo en el sector salud ha sido COVID. Cuando sabemos nosotros, y todos los amigos televidentes que también conocen y saben, como cada año reportamos las situaciones de salud que se dan en el país, sobre todo con el dengue, la malaria, bueno, esa misma la etospirosis, y otro tipo de influenza también que provocan muertes en nuestro país. Y la mayoría de estas enfermedades Tati empiezan con fiebre, esos procesos febriles. Entonces, es muy, muy, muy probable que aquí se estén diagnosticando casos quizás de COVID que sean dengue o viceversa, que eso que algo esté pasando. Así es, Doris, y esta semana también, antes de concluir estos comentarios, comenzó a ponerse el tema clave para lo que sería el control de esta pandemia, que es el tema vacunas. Más de 165 ensayos se están haciendo en el mundo, y de esos ensayos, 7 tienen altas posibilidades. No vamos a entrar en consideraciones sobre lo que se ha dicho de la vacuna que anunció Rusia. Pero definitivamente, pues, hay ensayos serios, hay un proyecto de China. Hay 3 o 4 vacunas chinas, y una de ellas parece que tiene mucha posibilidad y hasta de entrar a la República Dominicana. Sí, y aparte de esas, hay otros proyectos también avanzados, que son la esperanza, digo yo, la vacuna es la esperanza que tienen los países, que tiene el mundo, de que algún día podamos volver a la normalidad, porque lo que estamos viendo hasta ahora es que estos países, que empezaron primero que nosotros a presentar esta epidemia de COVID, pues, controlaron, pero cuando se descuidan un momentito, vuelven los rebrotes, está faltando eso en otros países que ya creíamos que eso se había superado y controlado, y sin embargo vemos que al parecer la única esperanza de que realmente se pueda controlar algún día, o evitar que dé, es a través de la vacuna. En nuestro país, pues, siguen, previo a la entrada, a los aprestos para que la vacuna, cuando esté lista, entre también a la República Dominicana. Hay situaciones complejas, por ejemplo, la mayor parte de las vacunas las sigue haciendo el sector privado, hay serios atascones, serias dificultades en el laboratorio del Estado, que es el del doctor, laboratorio nacional, doctor de Piyo, que prácticamente las pruebas son mudas las que están saliendo. Exacto, vamos a corregir un poco, tú hablabas de vacunas y hablaste de los laboratorios nacionales, tú te referías, pues, con relación a las pruebas diagnósticas. A las pruebas, sí, ciertamente, es verdad. Estamos teniendo un serio problema en nuestro país, sabemos que el sector privado es prácticamente hasta ahora el que ha aportado la mayor cantidad de procesamiento de muestras de laboratorios diagnósticas, el sector privado y en el sector público, bien como dices tú, pues, la verdad es que se han hecho pruebas y pruebas y pruebas, pero todas se quedan atascadas. Ahí en el laboratorio nacional, doctor de Piyo, que es donde se procesan las muestras. Entonces, ¿qué ganamos, Tati, con que se le tome una muestra a una persona que está sospechosa o que quiere saber si la tiene o no, cuando duran hasta 15 días y más sin saber resultados? Bueno, con eso nos vamos a un comentario con la síntesis de que más y más pruebas y la posibilidad de acceso a vacunas son los grandes desafíos de los sistemas de salud del mundo. Y si te parece, Luis, nos vamos a una pausa y entonces venimos con nuestro invitado de la tarde. Vamos a hablar justamente de enfermedades crónicas, de prevención en tiempos de pandemia. Así es. Regresamos ahora. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Y cada vez que nosotros tenemos aquí al doctor Franklin Peña, pues nosotros nos damos banquete, como dice Tati, porque es un especialista con el que nosotros podemos hablar de muchísimos temas. Bueno, Franklin es médico internista, es especialista en salud preventiva y es de los talentos médicos de Sedimac. Y con nosotros siempre él está disponible y nosotros le agradecemos eso. Así que Franklin, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Por estar aquí en 2x3 en salud. Hola, ¿cómo estás? Gracias, hola, Boris, de nuevo. Qué bueno. Un gusto estar aquí con todos. Ay, nosotras también, muy contentas de que estés ahí. Y pedirle a todos los clientes que se queden sentaditos, porque se darán, como dice Doris, un banquete de lo que es... Bueno, aquí estamos. Prevención en salud. Sí. Sí, doctor, que comencemos ahí mismo hablando de qué es lo que ha visto usted en este tiempo de pandemia, en esta pandemia que... En esta pandemia, está todo bien, doctor, ahí. En esta pandemia que nos está afectando, ¿qué han visto ustedes en materia de prevención? ¿Qué tipo de... ¿Cuál ha sido el comportamiento también de los pacientes que asisten a chequear su salud cada cierto tiempo? Nosotros duramos alrededor de un mes y medio sin actividad en el plan ejecutivo, porque las consultas se cerraron, se diman al inicio. Pudiera decirse, bueno, pero deberán cerrarse ahora, en que hay más gente positiva. Lo que pasa es que ahora se conoce más el comportamiento del virus. Uno conoce más qué es lo que tiene que hacer y la gente ha adquirido confianza con respecto al departamento y a Sedimac. Sedimac brinda mucha confianza en cuanto al medio ambiente y lo que nosotros ofrecemos, la bioseguridad, la garantía que da el centro para cuidar a la gente. Y nosotros estamos arriba de eso. O sea, nosotros no nos metemos en el consultor y dejamos a los pacientes afuera, que hagan lo que sea. Nosotros salimos cada determinado tiempo, cada médico, a ver lo que está pasando. Lo que sucede, bueno, yo he dicho en algunas ocasiones que uno de los grandes problemas de esto es que no conocemos bien el comportamiento del virus en cuanto a qué tipo de personas y qué es lo que tienen cierto tipo de personas que les ataca de una manera más severa que a otra. Mire, yo he tenido pacientes y personas que conozco que han tenido toda la de perder con el virus. Toda la de perder. Y lo único que le ha dado es fiebre. Ok. Gente con toda la convorbilidad en el mundo. Y lo único que han hecho es fiebre y dolor de cabeza. Y otras personas que aparentemente son personas con cierta calidad y han tenido una enfermedad grave y otras han fallecido. O sea, que el temor de esto es la incertidumbre que tiene la gente con respecto a esto. Pero lo que en realidad sí vale la pena, mucho vale la pena, es tener control de los factores de riesgo que tiene una persona. No creo que una persona que tenga diabetes a una persona que no tenga la diabetes. La diabetes por sí sola. La diabetes no es una enfermedad que solamente produce trastorno de los azúcares. Eso es una cosa que los médicos, tanto los especialistas en diabetes, diabetólogos, endocrinólogos. Muchos se lo dicen, pero eso es algo que debe de difundirse. La diabetes no es solamente tener el azúcar alta. La diabetes produce un trastorno inflamatorio en el sistema completo. O sea, todos sus órganos están funcionando mal cuando usted tiene diabetes. Aunque usted lo único que vea sea el azúcar un poco alto. Se trastorna el sistema inmune, se trastorna el sistema digestivo, se trastorna el metabolismo de los lípidos, del metabolismo de las hormonas, de otras hormonas, porque la insulina es una hormona. Y esto es un paciente que el simple hecho de tener un trastorno en la respuesta inmune, eso lleva mucho, tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Y en este tiempo que nosotros tenemos ya la apertura, cada vez está yendo un poquito más de personas, aunque tenemos control de que no vaya tanta gente. Eso te voy a preguntar, Franklin. En ese mes y medio que duraron ustedes, que no estaban dando las consultas, cuando llegaron los pacientes de nuevo donde ustedes, ¿llegaron con alguna complicación o llegaron simplemente porque querían prevenir, ver cómo estaba su sistema inmunológico o su sistema de salud? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué preocupación llegaba la gente? Bueno, la gente llega preocupada por lo que está pasando y nosotros tratamos de orientarlo hasta donde se entiende conocimiento de esto. Pero lo que ha llegado allá ha sido lo habitual. Le doy un dato. Las estadísticas, la prevalencia de la diabetes a nivel del mundo no es afuera, es afuera de aquí. El 10% de la población mundial es diabética. O sea, uno de cada 10 pacientes que usted ve es diabético. Y dos o tres de cada 10 pacientes que usted ve ya tienen disclucemia o lo que le llaman prediabetes. Es un término que se llama disclucemia. Y el 30% de la población de Latinoamérica es hipertensa. Y eso lo vemos nosotros ahí. Pero Franklin, esa población esa población que defines, ese 10% hasta 13% dicen algunos estudios, llegó, que son pacientes, muchos de esos son pacientes del plan preventivo de ser y mal. ¿Esa población llegó con complicaciones, digamos, con descompensados de alguna manera o la pandemia no lo afectó o no lo complicó a ellos? No, es que ese comportamiento es lo normal. Yo comenté una vez que de cada 10 pacientes, aunque allá van pacientes ya diabéticos, ya hipertensos, ya con tratos no calivaculares, ya que han hecho estén y van allá por la facilidad que uno le da de hacerse todo y la capacidad que uno tiene de ir un poco más allá. Lamentablemente pasa con mucho de los colegas que si es un médico del dedo gordo del pie, si el dedo del lado está malo no le hace caso. No lo mismo. Entonces allá no sucede eso, allá cada médico de allá, no importa la especialidad o su especialidad que tiene, que está en capacidad no solamente de hablar de su especialidad sino de hablar, bueno, cada médico de allá está en capacidad para darle un dato de coger una mamografía de una paciente y decirle lo que hay ahí. No leer el reporte, ver la imagen y decirle lo que hay ahí porque nosotros nos encargamos de que cada médico se entrene en estas cosas. Nosotros no podemos decirle, ah no, en ese reporte dice la doctora tanto, usted tiene que hacerse una biopsia, vaya a hacerse una biopsia. No, nosotros vemos las imágenes y le explicamos al paciente por qué es la biopsia. entonces los pacientes allá cuando llegan los pacientes sanos porque hay un gran porcentaje de pacientes que llegan sanos para saber cómo están. De esos pacientes de cada 10, oiganme lo que le voy a decir, de cada 10, 7 u 8 no están sanos. así de sencillo y no son enfermedades graves. ¿No escuché esta partecita, perdón, de cada 10 pacientes? 7 u 8 no están sanos. De los que van como que están sanos. Esos pacientes van como sanos pero no están sanos. Pero no están sanos. Usted le encuentra cualquier cosa. O sea, para estar enfermo usted no tiene que tener una neumonía ni tiene que tener una enfermedad coronaria. Oiganme, de 10 pacientes que nosotros vemos allá, 4 a 6 tienen dislipidemia, o sea, trastorno de los lípidos. Y eso es una enfermedad. Eso lleva en años a un trastorno cardíaco y lleva a pacientes a un infarto. Entonces, estos pacientes que aparentemente llegan sanos, es que estos pacientes que llegan sanos y tienen las enfermedades cuando dan síntomas ya es porque es tarde. Cuando un paciente llega a la emergencia o a la consulta diciendo, doctor, yo he perdido peso, tengo disminución del apetito, estoy con trastorno del ánimo y el médico le dice, bueno, porque usted tiene el azúcar en 400, usted es diabético. Ese paciente ya tiene alrededor de 4 o 5 años siendo diabético. Sin saberlo. Entonces, cuando usted le encuentra sin saberlo, cuando usted le encuentra a un paciente un azúcar en 160, 140, 200, ese paciente no siente nada, nada. Entonces, ese paciente está sintomático. Y, pero eso no quiere decir que tenga predisposición a agravarse con cualquier cosa, ese paciente está enfermo. Y esos pacientes son los que, la mayoría de ellos, los que pueden presentar una enfermedad como esta y complicarse porque muchas veces se dan cuenta que tienen la enfermedad cuando están en el cuidado intensivo. son hipertensos con el cuidado con el cuidado intensivo. Miren, en estas últimas tres semanas ya nosotros hemos detectado cinco pacientes hipertensos, jóvenes, de menos de 45 años. Y uno de ellos tenía menos de 25 años. Wow. Tremendo. Hipertenso, hipertenso, que no es que no baje de peso, no, hipertenso, gente que han tenido que medicarse. consagrado, como dicen. Hipertenso, consagrado, ya, que lo ejercen. Sí, Franklin, nosotros queremos aprovechar tu conocimiento y tu especialidad en prevención en estos momentos tan importantes de llevar prevención a la población dominicana. Sabemos que muchas personas se han dedicado en todo este tiempo de epidemia y de pandemia a tomar cosas preventivas, unos medicamentos, otros, vamos a decir, remedios caseros, unas, las listas van pasando de una persona a otra, vamos a tomar esto, hay que tomar aquello. Nosotros queremos que tú nos prestes tu experiencia y nos les explique a la población cuál es la mejor manera de prevenir, qué es lo que hay que hacer para evitar enfermarse, contagiarse de COVID también, y si se enferma, no complicarse. Le voy a decir una frase que parecería una paradoja, pero no es así. Es tan fácil evitar contagiarse, así como es tan fácil contagiarse. El virus tiene puertas de entrada que son la boca, la nariz y los ojos. Para que haya contaminación por los ojos tiene que haber unas condiciones especiales, o que usted se lleve la mano a los ojos, sucia, o que usted entre a un lugar cerrado donde una persona haya estornudado o haya dejado partículas en el aire y se entren por ahí. Pero las verdaderas puertas de entrada son la boca y la nariz, porque es un virus respiratorio. O sea, cuando se habla de virus respiratorio, lo que quiere decir es que el virus, la predilección que tiene es por los pulmones, por el tejido que está ahí. entonces el virus entra por ahí, el virus no entra por la piel de las manos, ni por la piel del cuero cabelludo, ni por la piel de los pies. Claro, usted tiene que mantener su cuerpo limpio porque si usted se contamina la mano de secreción, es más fácil usted contaminarse y se lleva la mano a la cara, a los ojos, sin querer que una gente que tenga su mano sucia. O si usted tiene una herida en las manos, pues ponga a los guantes, por ejemplo, hubo un momento en lo que yo estuve al principio que por estar afanando aquí en la casa yo me lastimé una mano y yo me ponía mis guantes, pero no era porque el guante me iba, porque era para exilar la herida del medio ambiente porque el virus no se pega por la piel, el virus no entra por la piel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, usted mantiene distancia con las personas, usted no puede estarse abrazando ni darse abrazo en esta circunstancia porque es un virus respiratorio, el virus no se pega por la sangre ni por las heces fecales, ni se pega por un mosquito, gracias a Dios. Gracias a Dios. Se pega por las partículas y por las secreciones. para que te pueda caer. Exactamente, exactamente. Si usted tiene mascarilla, una mascarilla adecuada, pues el riesgo de contaminación es de 0.1%. Le voy a poner un ejemplo. Hay muchos médicos que han fallecido tratando pacientes. Usted se pone a ver por qué no hay igual cantidad de médicos o la población de médicos no ha mermado a tal punto que hay déficit en la atención de los médicos por contaminación del virus. Cuando los médicos somos los que estamos expuestos a estos. Yo he visto pacientes en la consulta con el virus. El primer paciente que yo vi en la consulta con el virus no lo sabía y después de eso cayó y lo internaron y gracias a Dios se salvó. Bueno, ese es uno de los ejemplos de un señor obeso, diabético, hipertenso, con toda la de perder y no nada más dos días internos y salió para su casa como sin nada. Entonces, yo no me contaminé porque, bueno, porque nosotros allá no bajamos la guardia, allá nosotros no nos quitamos la mascarilla, allá nosotros tenemos un cuidado extremo con las áreas, con el mantenimiento de la distancia entre personas, de lavarse las manos, con eso solamente, con eso, usted evita que se le pegue el virus. Usted dice, pero ¿por qué hay tanta gente infectada? Exacto. Vamos a dejarlo ahí, eso va a prevenir contagiarse. Vámonos a una pausa que supongo yo que ya es momento de contar. Sí, vamos a una pausa. Porque vamos a seguir hablando de esa prevención que la gente tiene que saber cómo, sabemos ya esa parte que tú lo dijiste, pero saber qué más hacer para seguirse cuidando. Así que veremos ahora. Continuamos esta conversación de lujo como son nuestras conversaciones siempre con el doctor Franklin Peña quien es internista, un médico integral que trabaja el plan preventivo de serimato. Y Dori le hacía una pregunta que el doctor comenzó a desarrollar, pero me interesa mucho para nuestros amigos televidentes esta parte que ella abordaba. En este tiempo de pandemia mucha gente ha salido a los mercados a buscar cúrcuma, jengibre, guayaba y todo cuanto tipo de hojas porque dicen que esos tecitos calientes ayudan a un virus que es respiratorio. Esos tipos de tés, de tizana, nos ayudan a mí me encantan porque son calenticos y ayudan. ¿Para qué sirven eso, doctor Peña? Venga, si no le hace daño lo pueden beber. El médico, nosotros se supone que hablemos en base a evidencia y en base a estudios clínicos. Yo no puedo decirle a un paciente el té de jengibre le va a evitar que usted le dé el virus porque no hay estudios con eso y el jengibre yo no sé en realidad si hay un estudio clínico serio que diga que el jengibre tiene factores que te ayuden. Es posible igual que la curto. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la sábila yo sé que es antiinflamatoria. Si usted quiere probar si la sábila es antiinflamatoria, si usted se quema la piel, no se unte nada, coja sábila y úntesela para que usted vea lo que sucede. La sábila tiene un efecto antiinflamatorio ahora, para usted decir que la sábila tiene un efecto antiinflamatorio y preventivo y curativo ante una entidad como esta, usted tiene que someter a estudios muy serios. ¿Basado en evidencia? ¿Qué debe ser basado en evidencia? Si nada de esas cosas le hacen daño, pues bébetela. Ahora, si se ha sometido estudios, estudios serios en pacientes ya en cuidado intensivo, en un nivel no tan crítico de la enfermedad, que estos pacientes, el efecto del déficit de vitamina D en estos pacientes. La vitamina D es una hormona reguladora de muchísimos factores en nuestro cuerpo. Y la vitamina D regula, regula hacia arriba, mejora el comportamiento o el efecto en nuestro sistema inmune. Tanto así que el déficit de vitamina D predispone a la persona, estamos hablando de estudios, predispone a la persona a aparición de cáncer y muchísimas otras enfermedades del área inmune. Entonces, si hay estudios serios indicados ya que hemos leído donde habla del efecto beneficioso del consumo de vitamina D. Hay otros estudios, yo tengo los estudios por ahí que hablan del efecto beneficioso de otro medicamento que son los medicamentos para el control de los lípidos, de las estatinas, no para evitar el virus, sino en los pacientes que tienen el virus que beben estatina o que están bebiendo estatina tienen un desembol o sea, el una respuesta el proceso de la enfermedad es más penino porque las estatinas no solamente son para bajar el colesterol, las estatinas tienen un efecto antiinflamatorio en todo el cuerpo y eso es una de las cosas que se le dice a los pacientes cuando le tienen miedo a la estatina que le va a dañar el hígado que lo va a volver que va a caer con alzheimer que le va a dar diabetes, esas son cosas que hay que tomarla con cuidado, pero mire, las tizanas o los té se los pueden beber porque eso no le va a hacer daño, un té de jengibre no le va a hacer daño, aquí se tiene años la gente bebiendo jengibre y es bueno sobre todo en navidad con chocolate pero el té de jengibre que yo le diga que beba té de jengibre, que beba cúrcuma, que consuman algún medicamento, alguna sustancia de esta de origen vegetal para prevenir o curarse, eso no está agarrado por nada, que se lo bebo. ¿Y el consumo de jugos de agua, o sea, de líquidos sí es importante Franklin en este momento? Sí, 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 es conveniente estar hidratado, la hidratación mejora el funcionamiento de todo en el organismo, de todo, un proceso, o sea, un paciente deshidratado tiene un comportamiento mucho peor que un paciente hidratado en cuanto al desarrollo de una enfermedad, hay que tener cuidado con los jugos, los jugos vienen de las frutas y las frutas a la gente le gusta más que, a la gente le gusta más un mango que un brócoli porque el mango es dulce, si el brócoli fuera dulce la gente comiera brócoli, entonces el dulce que tiene un mango es azúcar, entonces hay una cosa que hay que tener un poquito de cuidado con el asunto de los dulces, de los jugos, porque los jugos es una de las formas de los alimentos que más induce a que una persona tenga problemas de los azúcares y aumenta de peso. Porque además lo cargan de azúcar, uno de los temas en la República Dominicana es que la gente lo carga de azúcar. Y en cuanto a la alimentación, Franklin, a las comidas, ¿qué comer? ¿Qué más en este momento para tú mantenerte tu organismo o que puedas responder a cualquier eventualidad? ¿Qué alimentos son los más aconsejables para que la población se mantenga alimentada, ¿verdad? y si le llega el menos para que no le dé tan fuerte. Alimentos lo menos procesados posibles. Lo menos procesados posibles. Alimentos que no estén procesados, que no tengan mucho condimento preelaborado en la, por ejemplo, en industria. Es preferible comer una habichuela ablandada en su casa que enlatada. Exacto. Preferible comerse un plátano que usted saliera a comerse un alimento de esos prehechos que viene en una caja y usted lo mete en un microondas. Eso tiene muchísimas sustancias para preservarlo. Comer alimentos naturales. Ah, no más tal. Sí, tener alimentos naturales. Cuidado con el consumo de alcohol. El alcohol no previene ni mata el virus. Es mentira. Doctor, ¿qué te está tomando tu copita de que por si acaso? Sí. Se la puede tomar, pero es... Pero no para... Hay gente que abusa. Sí. Doctor, en lo que tiene que ver con la salud preventiva en la República Dominicana, esta pandemia pues ha dejado al desnudo que no tenemos un sistema de salud basado en la prevención, que es un tema que a usted le apasiona mucho. ¿Qué consejaría un internista y un médico que ama tanto ese tema de la prevención? ¿Y qué hubiese pasado si la República Dominicana tuviese un sistema basado en la prevención con esta pandemia que tenemos nosotros ahora? Bueno, el ejemplo lo podemos ver en los países donde hay prevención. En los países donde se ha logrado mejor, ha llegado mejor éxito. Primero, han sido países donde hay la dirección son de mujeres. Eso deja mucho que desee. O sea, muchas cosas. Eso es un mensaje. Y mientras más educado es, más educada es la población y más conciencia ciudadana tenga la población, pues mejor le va. La prevención, mire, se puede hacer muchas cosas, se pudo hacer muchas cosas con la información. Porque si usted, podemos echar un poquito atrás. Nosotros salimos desde el mar 19 de marzo y lo que había aquí eran dos o tres casos. Sí. Dos o tres casos eran los que habían. Se pudo haber hecho algo en ese momento para evitar la explosión que hubo de los picos. Sí, se pudo haber hecho algo. Pero eso necesitaba una sistemática constante y sin pausa de información a la gente. Se podía hacer. que podía hacer. Si usted ve la mayoría de las personas, si usted habla con una persona que se le ha, que ha sido infectada y usted se sienta con ella, la mayoría de las veces es por falta de conocimiento. Porque hay una cadena de, en el control que usted lleva, hay un momento que rompen, rompen un eslabón. Yo he conocido muchísimos casos de gente que por desconocimiento hacen cosas que pensaban que se podían hacer. Sí, claro. El hecho de usted ir a un sector donde haya, donde hay personas con bajo ingreso o bajo recursos y usted pararse ahí con una bocilla, decir, empezar a decir cosas y a decir cómo se previene y a decir que es mejor actuar de manera, de esa manera ahora para evitar que esto se prolongue más tiempo y evitar muertes. Si usted hace eso de manera sistemática, 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 la gente le hace caso. Pero se perdió tiempo, de verdad se perdió tiempo. Y en cuanto al sistema de salud aquí, aquí no se estaba preparado. Yo siempre he dicho que no se hizo lo que tenía que hacer ni aquí ni en otra parte del mundo. Yo siempre pensé que cuando China empezó a construir el hospital de dos mil camas que lo construyó en dos semanas, en ese momento debieron de haber cerrado China y dejar China cerrada y no permitir que nadie entrara ni saliera de China. Si hubieran hecho eso, se hubiera detenido el virus allá. ¿Se hubiese quedado allá? No hubiera quedado allá. Todavía el virus salió a Europa. Acuérdense que hubo una situación en Europa que todavía aquí nosotros estábamos. En Italia, sobre todo, que fue donde empezó. En Italia. todavía, estando el virus ahí en esa localidad, nosotros hubiéramos podido evitar la pandemia. Pero hubo, por ejemplo, hubo, por ejemplo, un momento que los centros de salud prácticamente colapsaron. O sea, el periódico para el que Dori trabaja tituló hace mismo el colapso de los centros hospitalarios. En cambio, en un país con más problemas que nosotros, en términos económicos, Cuba, tengo un amigo que vive en Cuba y me dice, el médico de familia me harta en el día porque tres veces al día me dice, ¿todo bien por aquí? aquí no está bien, no hay fiebre, no hay nada, no hay síndrome, es decir, la medicina de familia, médico integral, la atención primaria. Es que cuenta que... Es que es eso lo que yo, o sea, yo te dije algo parecido de una bocina en un sitio, pero, oye, en Cuba hay menos recursos, en Cuba están pasando por situaciones económicas difíciles, pero como dicen por ahí, Cuba y Cuba, la gente en Cuba tiene una noción de su responsabilidad social, además de que hay controles. Señores, en situaciones como esta en el mundo, voy a decir algo que a lo mejor se oiga raro, pero la democracia hay que ponerla a un lado. Sí. Y hay que coartarle a la gente ciertos tipos de libertad porque usted no puede permitir que un individuo, usted no puede permitir que en un colmado, cualquiera que sea, o en un centro, el dueño de eso permita que se reúnan ahí 150 personas. Hablando de ese tema, Franklin, esta semana se aprueban 45 días más de estado de emergencia, se manda al Congreso y se aprueban. Eso lo estamos viendo de hace meses, eso, estado de emergencia, pero sin embargo vemos eso que usted dice, o sea, vemos gente haciendo fiestas, gente en playa, en los colmados, aglomerando, gente sin mascarilla, desafiando autoridad. ¿Sirven de algo estos estados de emergencia si no se ponen esas medidas restrictivas, como dices tú, o sea, esos controles? El estado de emergencia sirve, pero hay que tener consecuencias. Usted no puede coger a 150 personas que hay en un bar, muy bien, coger y meterlo preso a ellos, aquí ni hay que ponerle sanciones al dueño, del bar. Deja ese señor que pone la sancion. Cuando usted ve... Pone a nadie ahí si se le asumen conciencia a él, o sea, se le ponen multas y otras cosas. Si usted coge al dueño del bar y lo sanciona, y no solamente por contación de libertad, cuando a la gente le duele la cosa es el bolsillo, la próxima vez que ese señor vaya a abrir ese bar, va a tener mucho cuidado y los otros van a tener mucho cuidado porque puede decir que ahora señor no deje que se acumule tanta gente. Si a ese bar usted va a la policía y cierra el bar y la gente la lleva y se lleva a los otros presos, pues la semana que viene el bar va a estar abierto porque no hay consecuencias. Entonces el estado de emergencia es bueno porque disminuye la actividad de la vida nocturna. O sea, la gente no se va a juntar en el malecón la bebé una cerveza porque ahí es lo que le queda. Pero en los sitios donde son inaccesibles en los sectores en los sectores donde viven muchas personas que hay muchos hacinamientos pues la gente abre su colmado y a lo mejor la policía va por ahí porque a lo mejor no da el tiempo para ir por ahí pero cuando usted encuentra un colmado de su abierto y lo cierra y le dice usted la primera vez usted va a tener medio millón de pesos de multa usted está atentando contra la salud y la vida de los seres humanos de este país. Se tiene ese colmado y no lo vuelve a abrir más. Franklin, vamos a pedirte otro permisito nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato regresamos. Está bien el problema. Bueno, seguimos conversando con el doctor Franklin Peña especialista en salud preventiva y Tati y yo lo estamos aprovechando porque queremos llevarle a ustedes orientación sobre los aspectos sencillos o cositas sencillas que podemos hacer tanto para prevenir contagiarnos de COVID pero para evitar ponernos más graves ¿verdad? complicarnos en caso de que tengamos contacto con el virus. Franklin, te quería preguntar algo. En estos tiempos de pandemia la gente tiene trastorno de sueño. Muchas personas dicen que no están durmiendo bien que están preocupados. ¿Cómo afecta la salud del individuo o la pérdida de sueño o lograr ese descanso y qué hacer para poder conciliarlo? Las guías de manejo de hipertensión de manejo de diabetes y otros hace ya años están poniendo una cápita donde hay que valorar la calidad del sueño del paciente. Esa es una de las cosas que yo le pregunto a la gente. ¿Usted está durmiendo bien? Cuando usted duerme usted no escucha. Para usted escuchar o oír algo tiene que hacer casi un estruendo. Usted no huele. Usted no huele. La actividad mental se queda con el estado basal. La temperatura del cuerpo baja. La frecuencia caldíaca, la frecuencia respiratoria baja. El tono muscular desaparece. Los movimientos intestinales desaparecen. Entonces, todo eso sucede para que el cuerpo se regenere. Hay unas hormonas en el organismo que empiezan a desaparecer a partir de esta hora que estamos hablando. Preparando el organismo para el sueño nocturno. Porque es de noche que se duerme. No es de noche que hay que dormir. Porque el cuerpo se prepara para dormir de noche. si eso no sucede una de las primeras cosas que empiezan a suceder son trastornos de la memoria, dolores musculares, aparición de lesiones en la piel, caída del cabello. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, estos son trastornos automáticos que aparecen por el estrés permanente que produce el déficit del sueño. Y un organismo en el estrés es un organismo que tiene trastornos en su mecanismo de defensa. Un ejemplo de estrés y problemas en los mecanismos de defensa, cuando la gente le sale aquí el herpes o porque tiene problemas o porque sufrió un golpe de calor o porque se cedió mucho sol o porque está preocupado. Eso es un reflejo de la disminución de los mecanismos de defensa. Uno de los principales trastornos que producen el estrés crónico es algo que se llama síndrome del cansancio crónico. La gente vive cansada y no sabe de qué. Le da muchísimo dolor en el cuerpo. Si usted no duerme, su mecanismo de defensa se agota, se daña y están trabajando de manera inadecuada y eso no es bueno para esto. ¿Qué es lo que es bueno? Sí. El estilo de vida de la gente ha cambiado. La gente dice que está trabajando en su casa pero no está trabajando menos y no es lo mismo usted trabajar en una oficina con aire acondicionado no pago por usted con luz adecuada con un sillón adecuado sin el niño que lo esté en romano sin tener que cocinar sin tener que hacer esto y esté en su casa donde no puede tener aire prendido el día entero lo tiene que estar atendiendo la casa y todo lo que está alrededor más el aparato con el trabajo y este calor que está haciendo entonces todo es además de que las horas de trabajo se han extendido yo conozco gente que está trabajando todas las 10 de la noche en la computadora Claro, de trabajo es corrido Entonces eso ha producido para todo el sueño en las personas ¿Y cómo hace la gente por ejemplo cómo hace la gente ahí mismo doctor que no puede dormir que sencillamente no puede dormir y qué hacer entonces en estos casos? Mira es difícil tú decirle a la gente mire todo eso que yo le dije que usted está haciendo déjelo porque imagínese usted cómo usted le dice a su empleador que usted no va a trabajar que usted va a trabajar hasta las 5 de la tarde porque usted está cansado Exactamente eso es una situación que eso del exceso de las horas de trabajo eso sí hay que verlo desde otro punto de vista desde el punto de vista laboral porque en realidad la gente está más agotada la gente agotada e irritada por eso Así es Ahora ¿qué se hace con eso? hacer ejercicio de relajación aprender a respirar hacer algo de ejercicio y beberse algo para dormir es preferible que usted tome algo para dormir y duerma y que no duerma porque se va a enfermar una de las cosas ¿qué son los medicamentos? para dormir muchas personas le tienen miedo a tomar medicamentos porque dicen me voy a acostumbrar a eso y luego si no me lo tomo no duermo ¿tienen algún efecto este tipo de medicamentos? hay cosas que se pueden tomar y que no producen grandes efectos por ejemplo el magnesio yo indico muchísimo magnesio para dormir produce un estado de relajación no induce a un sueño induce a un sueño más fisiológico o sea usted no se endroga la gente puede beber magnesio además de que el magnesio ayuda también a mejorar sus hábitos intestinales pero puede usar magnesio en un adulto entre 800 y 1000 miligramos en las noches o sea dos pastillitas de 400 dos pastillitas de 500 pero es una de las formas más inocua hay otra sustancia que es la melatonina la melatonina yo no sé en realidad si hace el efecto igual que el magnesio porque yo nunca la he usado y hay otros fármacos en la farmacia que no es una receta controlada que puede comprar yo lo que le digo a la persona es que tiene que dormir tiene que pensar primero en dormir y después pensar en que si ese medicamento le va a hacer efecto o no porque el no dormir le va a hacer más daño yo esos medicamentos que se venden en la farmacia o sea lo que no otros medicamentos que no son el magnesio se venden sin receta yo le aconsejo a la gente que no se lo beba todos los días se lo beba tres veces a la semana cuatro veces a la semana si no quiere beber todos los días pero tiene que dormir espérame esa excelente pregunta si usted no duerme se enferma más y no dormir la gente anda irritable cuando no duerme no dormir en esta circunstancia es sumamente peligroso miren tiene trastorno de la memoria trastorno del estado de ánimo trastorno de los hábitos de evacuación empiezas a tener más problemas respiratorios le pega más gripe dolores y todo eso es trastorno del mecanismo de defensa la gente tiene que dormir el medio ambiente donde duerme hay que ver si está igual son muchas el sueño manejar el sueño de un paciente es sentarse a hablar con él y preguntarle muchísimas cosas a ver qué es lo que está pasando pero en esta circunstancia lo que ustedes dicen es así es que ha cambiado todo en la vida del paciente de la persona además que hay muchas personas que están solas en la casa antes usted tenía una persona que le ayudaba muchas personas han tenido que despachar a esa persona porque no vive ahí tendría que dejarla ahí una semana en su casa y volver para la casa y sufrir si es correcto es correcto y preguntarle al doctor cuáles son los servicios que la gente puede encontrar en el plan preventivo de Serimar un momento como este están todos los servicios disponibles o solo son algunos como es todos lo tenemos todos y tenemos disponible para los pacientes del plan pruebas rápidas y cinco pruebas PCR cinco no son innumerables no son ilimitadas porque estamos o sea el plan ejecutivo está en un centro con alta demanda de estas pruebas y hay un centro donde hay pacientes con esto y hay un área donde reciben esos pacientes un área especial para esto y hay mucha demanda además de que todos los departamentos tienen pruebas asignadas por ejemplo el departamento de gastroenterología cuando le va a hacer una endoscopía a un paciente le manda a hacer la prueba no le hacen eso sin tener eso el departamento de cirugía todos los departamentos que hacen procedimientos que invaden un paciente con algo realmente escúzame Frank integralmente en Sedimato un paciente que necesita someterse a un procedimiento ahí mismo tiene el servicio de la prueba si un paciente se va a hacer una colonoscopía no tiene que salir corriendo para ningún lado buscar una prueba PCR allá está y en el departamento de nosotros si usted va si usted no siente nada si usted quiere hacer la prueba PCR pues tenemos cinco disponibles cinco no es que van a ir diez pacientes y se van a hacer diez cinco porque es por un asunto de que no nos pueden dar tantas pruebas pero las pruebas rápidas hay criterios Franklin criterios también para aplicar la prueba que no es todo lo que quiera hacérsela por querer hacérsela y la prueba rápida que es se hace para otras cosas en realidad si tenemos todo lo que la persona quiere disponible es la prueba que se hace por la sangre y las medidas de bioseguridad usted hablaba hace un ratito de la que no hay mucha gente pululando por el área que los médicos salen a a ver los pacientes si tienen su mascarilla la gente que va con su cómo han tomado las medidas de bioseguridad para evitar porque una de las cosas que tenía la gente era miedo ir al médico allá no hay problema usted se puede contaminar más fácil en el supermercado que allá nosotros por ejemplo el área donde más contacto puede haber entre pacientes por el hecho de que usted está en un comedor comiendo sin mascarilla en el comedor pues nosotros tenemos ahí dos mesas separadas bueno las mesas que siempre han estado pero solamente estamos permitiendo que hayan dos pacientes si son esposo y esposa pues están en la misma mesa si no son si no se conocen aunque sean amigos esas dos personas están como a tres metros de separación y cuando están comiendo se les prohíbe que hablen nada más está comiendo ahí la persona que está sirviendo tiene mascarilla adecuada y tiene un protector de cara esa persona no habla usted le pide déjeme algo y ella va y se lo lleva muy bien tanto así que los jugos que se están sirviendo allá los pacientes por esta situación tan delicada no se están sirviendo jugos recién hechos se están sirviendo jugos que vienen sellados y se viene en el dispensador adelante de todo el mundo porque eso de estar reprimiendo jugos con una gente hablando encima del jugo y toda esa cosa eso no se puede perfecto bueno pues excelente en la parte de afuera tenemos el control de que la persona bueno si usted va con su esposa su esposo usted puede estar junto con ella pero no se permite que hayan gente junta ahí sentado bueno pues nada excelente yo pienso que esas son las medidas de bioseguridad que deben adoptar los diferentes centros de salud para que las personas recobren la confianza de volver al médico que es muy importante para evitar complicaciones doctor Frank y nosotros le queremos dar la gracia gracias a usted siempre acompañarnos y para nosotros eso es un más que un privilegio Tati así es doctor gracias y gracias a usted a todos nuestros amigos televidentes nosotros tenemos televidentes fijos ahí que están siempre con nosotros y que le gustan estos programas y que este no ha sido gracias doctor me voy a pedir con una frase que es hipócrata entre el 460 y el 370 expresa el pasado y diagnostica el presente y prevé el futuro muchísimas gracias gracias a usted gracias al equipo de los que nos vemos nos vemos a nosotros el próximo sábado buenísima hora gracias salzada dos por tres en salud ARS Pali presentó un saludo un saludo